Así es, y lo que representa, hace unos momentos hablábamos con Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le decía, el tener la primera presidenta de nuestro país implica que las mujeres, niñas, adolescentes de este país puedan aspirar a el cargo máximo en el poder ejecutivo. En estos momentos estamos viendo en vivo y en directo el arribo del presidente Andrés Manuel López Obrador a este Palacio Legislativo de San Lázaro. Lo recibirá esta comitiva especial integrada hace unos minutos en esta sesión solemne del Congreso de la Unión, para acompañarlo por el patio de honor del Palacio Legislativo y posteriormente arribar al salón de plenos de aquí del Palacio Legislativo de San Lázaro. Posteriormente, otra comitiva especial saltará por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para que juntos tomen su lugar en la mesa directiva, acompañado, escoltando a la presidenta del Congreso de la Unión, Ifigenia Martínez, y comience el acto protocolario de la banda presidencial. Esta banda presidencial que fue bordada, elaborada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. En unos momentos más vendremos también este arribo por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, aquí al recinto de San Lázaro, para formar parte de esta sesión solemne, que está, o a la que estuvieron convocados, 628 legisladoras y legisladores, y de quienes también, desde que inició esta ceremonia, en punto de las 9 de la mañana, escuchamos y vimos los posicionamientos que hizo cada uno de los representantes de las bancadas, como parte de su participación en esta ceremonia. Después de la toma de protesta, después de que Claudia Sheinbaum Pardo, juramente como presidenta para el próximo sexenio 2024-2030, seguirá también un mensaje por parte de la presidenta del Congreso, la diputada Ifigenia Martínez, de quien ya mencionábamos y destacábamos, Veney Fernández, tiene una historia muy emblemática en la historia de la izquierda en nuestro país, una historia, una lucha por causas justas, y a quien también, en este sentido, la une, su trayectoria política une así, y se vincula de esta manera a la carrera política de la mandataria electa Claudia Sheinbaum Pardo, quien en los próximos minutos está a punto ya de convertirse en presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Comentarles que aquí en el Palacio de San Lázaro ya hay muchísima expectativa, porque en las escalinatas, como ustedes podrán verlo para quienes nos siguen en televisión y para quienes nos siguen en radio, podremos comentarles que ya el presidente Andrés Manuel López Obrador ha llegado a las escalinatas del Palacio de San Lázaro, acompañado de su esposa, la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller, en este momento está saludando a los legisladores y las legisladoras que integran esta comisión especial protocolaria que lo acompañará hasta este recinto legislativo, hasta el Salón de Plenos. Les podemos comentar que al fondo se escuchan, víctores, para el presidente Andrés Manuel López Obrador, algunas consignas, es un honor estar con Obrador, dicen algunos de los integrantes de esta honorable Cámara de Diputados, de este honorable Congreso de la Unión, y también ciudadanos militantes que se han dado cita aquí en el vestíbulo del Palacio de San Lázaro. En estos momentos vemos al presidente Andrés Manuel López Obrador a unos minutos más de atravesar el patio de honor del Palacio de San Lázaro para posteriormente arribar al Salón de Plenos del Congreso de la Unión y posteriormente saldrá esta comisión protocolaria, esta comisión especial integrada por mujeres, por legisladoras mujeres, para recibir a la presidenta Claudia Shea Mampardo, que en unos minutos más se convertirá en presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Gracias.